Hola, buenos días. Buenos días, primero agradecerles por estar en este segundo encuentro del Fogón Epistémico. Hoy 2 de octubre, no se olvida, en esta fecha tan importante es también significativo el estar aquí reunidos nosotros tres para continuar con esta charla que iniciamos hace unos días y que creíamos muy necesario y muy pertinente, darle continuidad, seguir profundizando en aquellas cuestiones que vimos en el primer episodio de esta serie de capítulos. Y creo que el primer episodio fue mucho en función de sus historias de vida y de quiénes son, qué están investigando y cómo han incursionado dentro del ámbito de la investigación. Pero creo que en este segundo capítulo me gustaría que comenzáramos platicando un poquito para ustedes qué significa ser investigador SOTSIM, o estarse formando en el caso de TESH como investigador, en el caso de Alfredo ya tener una carrera un poco más consolidada. ¿Qué significado cobra para ustedes estas dos partes? Por un lado ser investigador y por el otro lado pertenecer a un pueblo, en este caso el pueblo de Chamula, el pueblo SOTSIM de Chamula. Bueno, muchas gracias Sofía, nuevamente estamos en este ambiente de la plática, del conocimiento, del saber, tanto un saber, como dicen los pedagogos, la experiencia y el conocimiento próximo, que esos dos mundos que estamos dialogando más bien, nuestro saber propio y el saber académico en este caso. Entonces, muy importante la pregunta. Bueno, esa es mi opinión personal en este caso, yo creo que sí nos hace diferente, sobre todo la mirada, yo enfatizaría ahí la mirada, la mirada se cambia en otra posición. Si la mirada era externa, ahora es una mirada interna, ahora una mirada desde el yo, no desde el otro, lo que veo el otro es así, asano, sino que tengo una mirada desde adentro. Ahí cambia la percepción, cambia, digamos, hay un posicionamiento de un ser investigador SOTSIM. Prácticamente, ¿cómo cambiamos este enfoque de dónde estamos mirándonos? No estamos, desde mi perspectiva en este caso, no estoy viendo al otro, estoy viendo a mí mismo. ¿Quiénes soy? ¿Dónde voy? ¿Qué he hecho? ¿Y qué voy a hacer? ¿No? Desde mi espacio, desde mi lugar en este caso. Entonces, yo creo que ahí es muy importante, si los antropólogos, los investigadores, en aquel tiempo, desde la colonización, es mirar el otro, el otro salvaje, el otro que no tiene pensamiento, el otro que, como nos han catalogado de diferentes maneras, el otro indio, como dicen, no. Entonces, en este caso, pues se cambia la mirada. Yo soy SOTSIM, yo soy investigador SOTSIM, yo no soy un investigador que explota nada más y aprovecha el otro y como ha sucedido en aquellos tiempos, ¿no? Entonces, yo creo que yo soy un investigador SOTSIM para fortalecer mi cultura, para dar a entender al otro que es tan importante en mi cultura como en otras culturas, ¿no? Tenemos lengua, tenemos conocimiento, tenemos percepción, tenemos reflexión, análisis y crítica, en ese sentido, desde nuestro propio espacio, desde nuestra propia cultura. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? No tenemos una mirada del otro, sino tenemos una mirada interna y dar a conocer lo externo. Somos acá, estamos presentes, como sujeto histórico. No somos, digamos, un sujeto dominado siempre, la percepción, digamos, o estamos viendo. No, pues lo que diga el otro es lo que vamos a legitimizar. No, tenemos una percepción, tenemos una reflexión desde nuestro propio espacio, desde nuestra propia lengua y desde nuestra propia filosofía, podríamos decir, partiendo desde nuestro modo de vida, en este caso, desde nuestro modo de vivir, nuestra experiencia, en ese sentido. Bueno, y eso yo sería mi participación. No sé. Bueno, pues muy buena pregunta, porque yo creo que, en efecto, ¿qué es lo que te hace diferente del otro que es investigador, no? Que si hablamos en términos académicos, lo que te da la academia es como esa etiqueta, no? De que, pues, ya pasaste por ciertos, digamos, ciertas pruebas, en donde tú tienes que poner, como que a discutir ciertos conceptos, ¿no? Y que, pues, lo tienes que manejar. Y según la disciplina en donde la estés abordando, pues, te van como que formando, ¿no? Y, digamos que en términos de, pues, de dónde eres, como que no importa mucho. Ahí lo que importa es que cómo reflexionas en términos académicos que ya te avala, digamos, un grado académico. Pero, al final de cuentas, pues, uno como persona, como individuo, creo que lo que ha permitido saber quién soy es justamente la academia, ¿no? Porque en la medida en que uno va, como que descubriendo, pues, teorías, pensamientos, uno también se queda con esa parte, pues, nosotros siendo de pueblos originarios, y entonces uno queda la pregunta, bueno, ¿y dónde está lo mío, no? Y yo creo que ese es un ejercicio de catarsis, más bien, como estar frente a, pues, tantas teorías, tantas, no sé, mitologías, por ejemplo. Pues, uno, pues, está muy casado desde la prepa, la licenciatura, la gran mitología griega. Y uno dice, bueno, ¿y dónde queda mi propia mitología? Desde mi pueblo. Yo creo que en ese sentido es ahí donde uno toma como que cierta conciencia de que ser investigador tzotzil en este caso, en lo que respecta a mí, creo que es eso, como que ser investigador tzotzil es como, o ser académico tzotzil, es, bueno, entenderme desde la academia, pero desde dónde estoy pensando las cosas, ¿no? ¿Qué me ha influenciado a mí para pensar en lo que yo pienso como ahora? Y yo creo que en ese sentido es muy interesante, toda vez de que, pues, uno va develando ciertos mitos sobre la academia, que hay como que un pensamiento, pues, así como hegemónico y, pues, desde nuestro propio pensamiento, entonces, ¿dónde queda? Yo creo que en ese sentido, aunque las etiquetas no tienen mucha relevancia en términos académicos, pero desde pensar, bueno, ¿qué te hace como a ti como investigador tzotzil? Pues es eso, ¿no? Desde plantearme desde mis propios conceptos, como ya bien lo planteaba Andrés, reflexionar desde el propio pueblo, a pesar de que uno esté en el pueblo, pero ya uno las, como bien lo planteaba Andrés, las miradas creo que ya son un tanto distintas, ¿no? Y yo creo que tenemos la fortuna también de sentirnos parte de este pueblo, de este grupo, sin cuestionarnos tanto, sino sentir y vivir nuestra cultura como cualquier otro, y llega un momento en que uno reflexiona, ah, caray, bueno, pero ¿por qué estoy haciendo esto? Entonces, yo creo que es ahí donde uno empieza a reflexionar desde términos epistémicos, desde donde uno está pensando las cosas. Y yo creo que, ¿qué es eso, no? El ser investigador tzotzil. Ahorita con lo que, con esto que aportas al debate, Alfredo, sobre cómo te preguntas, ¿no? Cómo te has preguntado, ¿dónde está lo mío? ¿Dónde está en la investigación los otzil o lo de los pueblos originarios? Recuerdo que también he leído un poco acerca, sobre otras investigaciones, con investigadores de pueblos originarios en Chiapas, donde se menciona a la academia, a la investigación, como una región, ¿no? Y esto me hace pensar en esa pregunta, en ese cuestionamiento que tú te has hecho, ¿no? ¿Dónde está los otzil? Y en función de eso me gustaría que platicáramos un poquito, porque este autor, que también es otzil, Roberto Pérez, él habla sobre la investigación como una región mayense de los pueblos indígenas en Chiapas, sobre todo mayas, donde tienen la oportunidad de ser quienes quieren ser, ¿no? Y de reivindicar su identidad. Un poco así es como él lo proyecta, lo deja ver en su investigación que realizó hace unos años. Entonces me gustaría que platicáramos en torno a eso, ¿no? Si en realidad la academia, desde su perspectiva, desde lo que les ha tocado vivir, sí puede ser vivida como una región otzil en este caso, puede ser entendida como un espacio para que ustedes hagan lo que quieren hacer, ¿no? En este caso, y por lo que me han venido contando, estudiar al pueblo, desde el pueblo con otras miradas, fuera de las hegemónicas, fuera de las occidentales, de las que históricamente se han posicionado y reivindicarse, tanto a ustedes como investigadores, como al pueblo, como sujetos históricos, que también bien lo mencionabas tú, Tej, ¿no? Entonces, no sé quién quisiera mencionar. Sí, yo creo que justamente si estamos hablando de espacio o de un espacio regional, estoy pensando, reflexionando desde mi tesis de maestría, bueno, ahora en el doctorado, ¿por qué quiero hacer en los pueblos, no? ¿Por qué quiero hacer solamente en Chamula? De hecho, me exigieron que hiciera una investigación en otro estado, ¿no? Para que yo cambie la mirada, que tenga que... Bueno, ese es el, digamos, podríamos ser una frase de los antropólogos. Tienes que estudiar al otro. Si tú te estudias a ti mismo, no puedes hacer antropología. Tienes que ser al otro para que puedas cambiar, puedas mirarte, que eres diferente con el otro. Esa es como una frase, digamos, de la antropología, el estudio del otro, la otredad en este caso. Porque si no puedes salir de tu propio espacio, no puedes generar... Podríamos decir que no se puede generar conocimiento. Yo tuve que enfrentar esa parte, ¿no? Es que yo quiero estudiar mi propio pueblo. Quiero conocer mi propio pueblo. Entonces, ya estoy posicionando en un espacio geográfico, en un espacio regional, porque la lengua es tzotzi. Digamos que es una región de la cultura tzotzi. Entonces, ahí yo creo que, en primer lugar, tenemos el conocimiento que no... El conocimiento ahí en nuestra lengua, en nuestra cultura, que no se ha sistematizado a profundidad en este caso. Entonces, vale la pena, que ya sabemos un poquito, hemos leído un poco, ya sabemos un poco cuestiones de investigación, pues recuperar nuestro conocimiento en un espacio. Que nosotros, donde tenemos ya un previo conocimiento, no estamos partiendo de cero, sino que estamos partiendo de un base, digamos, de un conocimiento, de una experiencia, en conjugación con las diversas metodologías o teóricas que ya hemos leído. Entonces, yo creo que eso nos permite, digamos, sistematizar nuestro propio conocimiento. En lugar de ir a sistematizar otro conocimiento y ir a estudiar otro espacio que ni nosotros sabemos quiénes somos, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante. Yo pensaría, primero hay que conocer... Hay que conocerme a mí mismo para poder conocer al otro. No hay que estar... Ir a conocer al otro sin saber quién soy yo. Yo creo que esa es mi parte, digamos, filosofando en ese sentido, ¿no? Pero la mirada de otro es que, independientemente, no sé si ya se conocen muy bien a ellos y para que nos vengan a estudiar a nosotros, ¿no? Entonces, yo primero yo partiría conocerme a mí mismo y después conocer a los otros, ¿no? Entonces, eso sería como parte, punto importante, que también es parte de un posicionamiento del espacio geográfico, de la lengua... Pero, por ejemplo, este posicionamiento que tú vienes reivindicando y reconociendo aquí con tus trabajos, ¿qué tanto se te ha permitido en la academia, en la investigación? ¿Ha sido flexible o cómo lo has vivido tú? Bueno, es una lucha porque a veces, este... Acordemos que el espacio, la academia, también es un poder que tienes que estar luchando para buscar un espacio, un rincón. Y, generalmente, es lo que a veces es muy difícil decodificar un canon de la academia, en este caso. Donde es legítimo es el español, ¿no? Donde tu lengua, pues, tenías que buscar a alguien que te entienda la lengua, ¿no? Entonces, es un espacio de lucha que todavía no se ha logrado. Bueno, creo que podemos pasar en el punto central, que es la tesis, ¿no? Que todo te exigen en español. Si yo me gustaba, me encantaría escribir en la lengua y que pudiera yo, este... que sean lectores en la lengua, pero... Bueno, todos los académicos son... Bueno, de todo un poco, ¿no? Norteamericanos, franceses, mexicanos. Entonces, este... Toda la lengua universal que nos pide es el español. Y está el otro escalo más importante, el inglés, ¿no? Si estudias en el extranjero, te van a exigir el inglés, que tienes que poner tu tesis en inglés. Acá, en México, la lengua hegemónica es el español. Y el social todavía no hay un espacio para que pueda ser respetado como tal debe ser en este caso, que es igual en todas las culturas. Yo creo que ese es el punto. No quiero robar el espacio. A lo mejor José Alfredo aquí quiere hablar sobre eso, ¿no? No, bueno, pero en relación a la primera pregunta que hacías, ¿no? Este... En relación a la región, que me parece que estamos... Si bien es cierto, estamos pensando en una región geográfica, pero no es del todo tan así, ¿no? Estoy pensando como que en términos de regiones tzotziles, y parto desde el concepto, ¿no? ¿Hasta dónde nuestros conceptos como tzotziles los entendemos? Yo creo que ese sería como un primer punto, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de Chulel, ¿quiénes entienden ese concepto de Chulel, no? Entonces, nuestra región va más allá de lo geográfico. Si vamos, no sé, con términos culturales, por ejemplo, ¿quién ha bailado o quién ha tocado el bolonchón? Bueno, seguramente ahí vamos a tener un espacio que no solo parte de lo geográfico, ¿no? Y lo digo en el sentido de que, pues, tenemos esta idea de que los pueblos originarios son como estáticos y que ahí podemos como establecer una región así casi geográfica. Actualmente no es así. San Juan Chamuel es un pueblo migrante. Y entonces, estos conceptos yo creo que son muy interesantes porque uno va a, pues, tuve la fortuna de ir a conocer un poco cómo viven los compas allá en Estados Unidos. Y entonces, este concepto de Chulel, ¿cómo lo están pensando? Y está más allá de nuestra geografía, digamos, tradicional, ¿no? De tzotziles. Entonces, en ese sentido, yo creo que el regionalizar como los estudios, pues, tendría que verse también esta otra región epistémica, lo que hemos estado comentando, ¿no? Desde donde lo estamos reflexionando. Y en ese sentido, yo creo que, o sea, la región como tal, pues, se desdibuja ante esta situación, creo yo, ¿no? Y yo creo que es lo que yo quería comentar en relación a lo de esta región. Y en torno a qué tanto la academia se ha flexibilizado, la investigación se ha flexibilizado para hacer lo que tú haces, cómo lo has vivido, qué has experimentado. Bueno, yo creo que depende mucho como que de los lineamientos de la, pues, digamos, de la academia, ¿no? Hay, pues, digamos, espacios académicos en donde, pues, sí te permiten como que ver desde diferentes formas. Esta última formación que la tuve, yo creo que tuve esta oportunidad de verla desde diferentes disciplinas, ¿no? Y incluso un poco como, pues, aportar un poco de lo que yo había como vivido como académico, que es sobre la enseñanza de lenguas. Pero bueno, en torno a la flexibilidad, yo creo que depende mucho, ¿no? Porque hay como que, pues, espacios muy canónicos en donde sí te necesitan que te formes tal cual está como que la misión y visión de las instituciones. Y yo creo que en ese sentido también entender que uno quizás no encuentre como los espacios como en donde justamente todos los conceptos de los pueblos indígenas se puedan como que, pues, contrastar con nosotros, ¿no? Y bueno, yo creo que en este sentido hablamos de una carencia, habría que plantearlo así, de la categorización de nuestros propios conceptos en los pueblos. O sea, sí hay como académicos tóxiles, pero creo que no hemos, no nos hemos atrevido a categorizar, o todavía no tenemos quizás categorizado como conceptos en donde nosotros también podamos como discutirlas desde ahí. Y yo creo que eso es lo más importante. Otros lo han estado haciendo desde lo que escuchan de la oralidad. Me refiero a otros investigadores externos al pueblo. Pero desde los propios sujetos investigadores de las comunidades, creo que nos falta eso porque nos carcome esta otra epistemología hegemónica en donde creemos que a partir de ahí tenemos que pensarla, ¿no? Y como prueba de ello es en términos lingüísticos, que como nosotros estamos alfabetizados desde el español, desde muy pequeños, entonces creemos que todas las lenguas funcionan de esa forma. Y yo creo que algo parecido pasa con esta cuestión de la epistemología. Creemos que lo que tenemos en la ciencia es la única posibilidad de pensamiento, ¿no? Y yo creo que en ese sentido hemos estado, como dice Andrés, insistiendo en eso, de que también las otras epistemologías aún no categorizadas, pues se vayan considerando como parte de, pues también de, pues como una cuestión de conceptos que tenemos que discutirlas, ¿no? Sí, yo creo que lo que dice Tesh se complementa muy bien con lo que tú estás diciendo. Y me recuerda otro texto que leí, este escrito por Margarita Pérez, que también es Sotzil de Uistán Chamula. Y ella reconoce también esto que ustedes están mencionando, ¿no? Hace falta que desde los investigadores de las diversas comunidades lingüísticas nos sentemos a conversar sobre nuestros propios conceptos para dar cambios epistémicos trascendentales, ¿no? Para dar saltos conceptuales desde los pueblos y para los pueblos. Entonces, en ese sentido a mí me gustaría que ustedes expusieran un poco sobre si han pensado o cómo se podría caminar hacia que esto ocurra, ¿no? Que ya no quede en este debate de decir, es que falta categorizar nuestros conceptos o es que falta escribir desde nuestras propias lenguas y también lo que expone Margarita, ¿no? Es que falta sentarnos a dialogar, ¿no? ¿Cómo llevarlo a la acción lo que ustedes ya están experimentando en, pues sí, desde sus propias realidades, cómo ya llevarlo a la acción? Bueno, es una pregunta un poco compleja y yo creo que de una o de otra forma las acciones se pueden hacer en lo mínimo, no tiene que ser un gran cosa para realizar acciones. En este espacio es una parte de la acción que estamos haciendo, ¿no? Quizás estamos alzando la voz, este, nuestro espacio, nuestro pensamiento y estamos, digamos, visibilizando esta parte que está invisibilizado mucho tiempo, ¿no? Entonces, este, pero no solamente en este espacio, hay muchos espacios, ¿no? En el espacio artístico, en el espacio literario, en el espacio académico, en el espacio político, tiene que haber muchos espacios para impulsar toda una resistencia en varios puntos, ¿no? No solamente en un solo punto, en un solo espacio. Entonces, este, yo creo que en esos espacios, si estamos en la misma sintonía, yo creo que podemos hacer muchas cosas, ¿no? Tesh, el pintor, está luchando en su propio espacio, desde el espacio de la pintura, ¿no? En este caso estamos comenzando en este espacio académico y debe también impulsar en el espacio poético, en el espacio literario, ¿no? Entonces, este, tiene que ser un ejército para poder lograr, digamos, hacer efecto de nuestro planteamiento, de nuestra resistencia y eso es lo que se está haciendo, creo que en los mínimos espacios que podemos hacer. Margarita, yo creo que ha posicionado un espacio desde lo escrito, porque ya no solamente está hablando ella, sino que está hablando mediante un escrito, en un posicionamiento académico en el espacio de poder, ahí es donde escribe una metodología de investigación, de ser un investigador, digamos, tzotzil, hablante de lengua tzotzil, ahí categoriza diferentes puntos de vista, ¿no? Pues ahí empieza a discutir también si es una investigadora tzotzil o no, o empieza a discutir, a analizar, digamos, un posicionamiento, digamos, una mirada de inside, en inglés, ¿no? Desde adentro, ¿no? Entonces, ahí empieza a categorizar, a analizar, un posicionamiento muy propio, ¿no? Creo que no recuerdo muy el texto porque leí su texto que no quiere ser como, no se catalogue, dice como un investigador tzotzil, ¿no? Entonces, tiene su punto de vista en este caso. Pero ya es muy particular hacer un análisis de un concepto. Bueno, pienso que sí estamos posicionando, digamos, de diferentes maneras, de diferentes colores, de diferentes puntos de vista en este caso, desde lo literario, desde lo académico, desde lo artístico, y quizás lo que nos hace falta aquí en el pueblo de Chamuna, lo político. Aunque hoy, que pasó en la campaña, bueno, más bien tuvo la fortuna el pueblo de Chamuna de posicionar una mujer que tuvo ahí fuertemente, no solamente por posicionamiento, digamos, que no tenga conocimiento, tiene una postura muy fuerte. Eso da el ejemplo que en los diferentes espacios, la mujer está emergiendo, digamos, un posicionamiento en este caso. Bueno, partimos de lo que Margarita ha escrito en la academia, en ese sentido. Pienso que sí, esa lucha se va poco a poco emergiendo. No estamos, sabemos que la resistencia a la lucha no se hace de un día para otro. Lleva tiempo, siglos. Si el movimiento armado zapatista no fue de un año, de un mes, de un día, sino que llevó mucho tiempo de preparación y luego de estallamiento, igual que el conocimiento no es tan fácil, no se hace de un día para otro, sino que lleva un proceso. Quizás no lo vamos a poder ver nosotros, pero lo que están viendo, o lo que están viendo en nuestra charla, algún joven, algún niño, algún, que detrás de nosotros viene mucha juventud, a lo mejor no lo podemos ver nosotros, que tengamos un investigador tzotzil en CIESAS, en otros, que está pidiendo una tesis en tzotzil, que está revisando. A lo mejor no lo vamos a ver nosotros, pero las generaciones futuras, pues podrán luchar en este caso, porque esta es una generación de lucha. Sí, bueno, ahí lo dijo. Sí, bueno, yo creo que más bien es como quién va legitimando nuestros pensamientos. Yo creo que ese es el punto, ¿no? Quién, desde lo que yo planteo desde mi pueblo, realmente se considere como tal, como una categoría de pensamiento importante. Entonces habría que ver qué dicen los investigadores al respecto, ¿no? Porque al final de cuentas creo que la academia es el que se le ha dado peso para saber quién legitima o no un pensamiento. Yo creo que ese es el asunto en los pueblos originarios, como saber quién... Si nosotros tenemos este peso en la academia, de que es la única instancia en donde nosotros podemos como legitimar estas categorías, yo creo que habría que repensarle, ¿no? Porque si los propios pueblos originarios como que desdeñan su pensamiento, su reflexión en torno a las diversas realidades que tenemos, pero que siempre sean avalados por la academia, entonces yo creo que tendríamos que apegarnos a ciertos estándares que exige la academia, ¿no? Pero si empezamos como que a fraguar esos pensamientos en los propios pueblos y tener nuestras diferentes categorías y lo que comentabas hace rato, ¿qué tan flexible puede ser una academia como de saber nuestros propios pensamientos de que puedan ser como que contrarrestando al otro? Lo digo en contrarrestar en el sentido de que no en términos como que menospreciar el conocimiento, sino más bien como este conocimiento que tenemos también sea considerada como válidas, ¿no? Alguien comentaba, bueno, pues es que sí, efectivamente, tiene mucha cosmogonía y todo eso, pero ¿a poco van a inventar una vacuna? ¿A poco van a inventar una computadora? Pues, o sea, yo creo que como cuestionar eso sería en términos ¿desde dónde lo estamos viendo, no? O sea, ¿qué necesidades tenemos para inventar una computadora si no hubiera este, digamos, este contacto de epistemologías? Entonces, ¿tendríamos la necesidad de una computadora? Tendríamos, no sé, porque en términos de medicina, bueno, ¿cómo estamos concibiendo la enfermedad, por ejemplo, no? O sea, ¿desde dónde estamos concibiendo la enfermedad? Cuando estamos viendo que todas las farmacéuticas tienen un mercado como para, pues sí te cura, pero a la vez te enferma, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo al respecto? Quizás la noción ahorita con que está con este tema del coronavirus, ¿no? Entonces, ¿cómo los pueblos originarios se están enfrentando esta epidemia, no? Cuando hay desconfianza, si nos damos cuenta, hay desconfianza ante la ciencia, como que hay todavía esta resistencia de no vacunarme, ¿no? ¿Y por qué lo están haciendo? Habría que entender desde los pueblos originarios, ¿realmente es ignorancia? O sea, es ignorancia y porque creo que porque estos pueblos son ignorantes y no se quieren vacunar o porque tienen otras concepciones sobre la enfermedad, ¿no? Yo creo que ese sería el punto. Sí, creo que estás poniendo sobre la mesa un tema central súper importante cuando dices pues hay que cuestionarnos desde dónde estamos buscando que nuestros conocimientos, que nuestros conceptos se legitimen, ¿no? O sea, si lo estamos buscando desde la academia pues entonces siempre vamos a tener que estar respondiendo a esos parámetros, ¿no? En este sentido me gustaría que me platicaran un poco en cómo es legitimar si es que se ha hecho o si es que se está buscando hacer los conocimientos desde la comunidad, desde el pueblo, ¿no? O sea, ¿qué dicen las demás personas? ¿Qué dicen los integrantes del pueblo en esta temática, ¿no? De la ciencia, del conocimiento, de los conceptos, ¿cómo se legitima desde el pueblo y no desde la ciencia? Este, buena pregunta. La concepción, creo que eso es lo que tenemos que también aclarar a nuestros pueblos, a nuestras comunidades. Como ya dijimos, ser un investigador tzotzil es una visión distinta que un investigador externo porque hay una lógica mirar al otro y no mirar internamente. Esa mirada del otro que venía desde, bueno, desde otro externo generalmente es la explotación del conocimiento. Entonces, digamos que aprovechaban nada más y se van y se retiran. Y quedó secuela histórica en esa parte. Ah, usted es un investigador, entonces, ganas mucho dinero, vendes mucho nuestros conocimientos. Hay una lógica de esa percepción de que venían los investigadores aquel tiempo, ¿no? Ahora no, desde mi punto de vista o más bien la gente lo escucha así. Si dices investigador es que crees que estás explotando, estás vendiendo, estás sacando libro y que vas a hacer con mucho dinero. esa percepción es la que ven las comunidades. Entonces, es bueno entenderlo de que ser un investigador ni te dan dinero para, sobre todo si planteas tus conocimientos desde adentro, mucho menos, digamos, que favoreces, digamos, económicamente. a veces tienes que luchar por tu propio esfuerzo, ¿no? Recuerdo que había, cuando hacíamos una entrevista de esto, pensará la gente que estamos ganando mucho dinero. Ah, pues ya salieron en Televisa, en esto, ¿cuánto le dieron? ¿cuánto dinero dieron? Esa tiene la visión de la gente, una visión desde de lo que hacían de la otredad, podríamos decir, en ese sentido. Aquí en este espacio ni estamos ganando nada. Lo único que queremos es posicionar nuestra palabra, nuestro pensamiento. Es lo único. No ganamos nada, ni un peso, en contrario, ni nada de eso. Lo que están pensando la gente que estás ganando dinero por estar platicando esto, no. Ni están ganando mucho dinero con el libro que publicas, no. Nada de eso. Entonces, hay que descodificar esa información que, digamos, esta gente a veces se pone, digamos, un poquito celoso. Bueno, ¿de qué me estás diciendo? ¿Me estás preguntando algo? ¿Dónde lo vendes? ¿Dónde lo publicas? ¿Dónde lo estás vendiendo? No lo estamos vendiendo, estamos aquí reforzando nuestra palabra, nuestro conocimiento. Entonces, yo creo que esa parte ha quedado una secuela de los investigadores externos, ¿no? donde solamente sacan información y lo ves que está publicado en inglés, ni siquiera sabes cuál es la información publicada. Entonces, yo creo que es el reto en este caso. Nosotros no estamos vendiendo libros, estamos fortaleciendo nuestra cultura para que pueda entender la comunidad de la gente en este caso. O sea, que se vuelva un escrito que sea visibilizado en el pueblo, no invisibilizado con otra lengua en extranjero y digamos que es tratar de acercarnos a nuestro conocimiento a nosotros en este caso, que todavía es un camino que hay que recorrer en ese sentido. Bueno, hasta ahí todavía voy poniéndole ese asunto. Sí, no, yo creo que es eso, ¿no? Yo creo que sí es un poco la desconfianza de cómo vamos a legitimar estos conocimientos, sobre todo porque, pues bueno, desde la niñez entendemos que la escuela es un espacio para que, pues, si vas a la escuela ya vas a ser gente de razón, ¿no? O sea, que si no vas a la escuela pues puede ser cualquier cosa pero no gente de razón y yo creo que en ese sentido tiene un peso muy grande aún la escuela, la academia, que todos como aspiramos a ser gente de razón pero tienes que tener cierto título, ¿no? para que seas gente de razón y yo creo que eso hay que ir como develando un poco, ¿no? como cuestionar eso, ¿quién nos dan los títulos ahorita de que seas gente de razón? ¿y por qué nosotros no está ningún campesino ahorita, por ejemplo, charlando con nosotros? Ah, caray, bueno, entonces desde ahí podemos también cuestionarnos, ¿no? En ese sentido yo creo que también el otro punto, esta cuestión del saqueo epistémico de los conocimientos, si bien es cierto quizás nosotros cuando vemos a un extranjero llegar pues no conocemos del todo como que las intenciones, ¿no? Que si bien es cierto han hecho un buen trabajo algunos antropólogos, algunos sociólogos, pero también ¿qué hay detrás de eso? y nos damos cuenta que pues bueno saquean todo el conocimiento desde la herbolaria, desde los conocimientos de curaciones con plantas medicinales, ya luego los patentizan, entonces uno dice ah bueno, pero como ya está patentizado entonces días de la ciencia, pero no saben que ese conocimiento fue de un pueblo, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido también como reflexionar en torno a eso, el saqueo epistémico, el que uno llega y pues este justamente lo que decía Andrés, ¿no? O sea y también ese papel que hemos estado jugando y como ¿para qué quieres esa información? Si tú vives aquí ¿cómo no vas a conocer? ¿Por qué preguntas tantas cosas? También nos hemos enfrentado a eso, de entonces como hacerles ver que nuestro trabajo, lo que estamos haciendo es como para contrarrestar de todo lo que han, digamos en términos negativos, como ya se dijo del saqueo, ¿cómo contrarrestar esa parte de que lo que vayamos a hacer nos va a servir para las futuras generaciones, de que tengan categorías, de categorías de pensamiento, de que tengan referencias, conceptos ahí para discutir, ¿no? Yo creo que esa es nuestra labor ahora que es un tanto titánica, ¿no? Como bien lo decía Andrés, nadie nos remunera por ir a plantear cuestiones sobre Chulel o sobre otros conceptos, ¿no? Sí, creo que todo lo que están diciendo, lo que hemos venido mencionando, es como un listado de retos que tenemos que hacer, que tenemos que ir de alguna manera descifrando y fortaleciendo en algunos aspectos y desistigmatizando en otros sentidos como el hecho de la ciencia es extractivista, el conocimiento, si eres investigadora es porque vienes a sacar y no vienes a aportar nada, ¿no? Creo que tenemos o se tiene una lucha muy grande para quienes estamos dentro de este campo para que eso deje de, de ver, la academia deje de verse de esta manera, ¿no? Sin embargo, también como para ir cerrando un poco, me gustaría que nos contaran desde lo que están haciendo ustedes, qué aportes están haciendo un poquito, con qué conceptos están trabajando desde el FECSIL, cómo los están viendo, esto para cerrar y para también que la gente, quienes nos ven, conozcan acerca de su trabajo y justo vayamos encaminando hacia esto que nos poníamos sobre la mesa, ¿no? Cómo hacer que los conceptos se pongan también a debate desde el FECSIL, cómo hacer que se hable de una investigación o de una epistemología de FECSIL, ¿no? Entonces, en ese sentido, hablemos un poquito de lo que están trabajando. Sí, bueno, este, en caso mío estoy trabajando, todavía estoy trabajando en el concepto de un poco de una frontera, podríamos decir, una frontera étnica, porque hay diferentes denominaciones en la lengua FECSIL, los vecinos pueblos en este caso. Por ejemplo, con Sinacantá nos decimos Huló, con Tenejapa nos decimos Molol y con Chenaló o este, Mitontic nos decimos este, Kamikotic, etcétera. Esos conceptos, voy a enfocarme en esa parte, pero antes de eso, antes de comenzar con el concepto, más bien, me gustaría todavía abordar otros temas importantes o puntos importantes, más bien, este, cómo, hablando de ese punto de que, cómo evitar que no nos piensen nosotros que somos, estamos explotando o que estamos recibiendo dinero por este espacio que nada, nada, al contrario, estamos invertiéndonos tiempo para que nuestro pueblo, para que nuestra cultura que tengan una relevancia en la cultura hegemónica en ese caso. La lengua también yo creo que es muy importante en este caso cómo, en nuestros, por eso hacemos este espacio de manera de charla, de plática, porque nuestros pueblos es de manera oral, no están acostumbrados al escrito, llevará mucho tiempo lo escrito, podríamos escribir académicos, podríamos publicar libros, podemos escribir artículos, pero ¿quién nos va a leer? La gente, el pueblo, todavía falta, digamos, o no sé si falta o perdió en la historia por ahí, porque nuestros antepasados mayas tenían un sistema de escritura aglífico, bueno, José Alfredo sabe muy bien cuántos alfabetos tenemos en nuestra lengua, que se perdió muchas veces quemado por los frailes, quemaron grandes códices, conocimiento, grandes escrituras, fueran prohibidos en un momento de la historia, se truncó, digamos, una cultura de escritura, por lo tanto, si escribimos en, digamos, escritores, ¿quién nos va a leer en nuestro pueblo? Van a leer la cúpula del poder académico, no, no, es un escrito académico romántico, ¿no? Es un escrito que no tiene peso, ¿no? Pues ahí van a ser los lectores, ¿qué pasa en nuestras comunidades? ¿Qué pasa en nuestros pueblos? ¿Cuándo nos van a leer? Este, yo creo que este espacio es lo que van a visibilizar tan rápido, ¿no? Alguno por ahí en Estados Unidos, por ahí un joven que está por ahí los está viendo o lo van a ver en este caso el video y ahí va, digamos que es una manera inmediata de lo que estamos conversando mientras que la escritura va a llegar en su momento pero es muy, digamos, no es muy rápido, digamos, en la difusión. Yo creo que esa parte de nuestro escrito es lo que estoy escribiendo en un concepto pero ¿cuándo me van a entender ese concepto? ¿Cuándo van a llegar en las manos de mis hermanos auxilio? Solamente los que saben ver, solamente los que entienden un poquito más en cuestiones de reflexión a algún concepto. Al pueblo pues habría que conversar, platicar como esto. Ahí sí los encantan. Yo creo que hay una cosa muy importante dice acá como decimos en Chamula la palabra es lo más importante, tu conversación lo más importante. Puede haber escrito pero puede ser este digamos este reacer o ¿cómo se dice? reestructurado reelobrado que puede ser importante pero no es tan importante es como los políticos lo que digas en tu palabra en la campaña la tienes que cumplir ¿no? Lo que vas diciendo no es lo que está escrito sino que lo que vas a decir entonces yo creo que lo más importante ahí el punto la oralidad y la escritura creo que la oralidad es lo que va más a inmediato por eso estamos conversando a la que lo van a ver mañana y pasado en nuestra conversación alguien por ahí bueno me pareció bien me pareció mal pero es lo más inmediato en ese sentido entonces yo creo que hay que hacer mucho trabajo en cuestiones de una cultura de la escritura quizás en las redes sociales ya estamos intentando escribir en Totsil o en Whatsapp estamos escribiendo en Totsil por ahí entra nuestra resistencia a una parte de los espacios de las redes sociales yo creo que es punto medular en caso de la academia habría que fomentar las instituciones yo creo que el trabajo muy importante son las instituciones desde la primaria desde la secundaria desde la universidad y posgrado tiene que enfatizar y digamos un espacio de la lengua en la medida que se va ganando en la medida que se va enseñando en la medida que se va escribiendo la lengua pues creo que poco a poco vamos generalizando un espacio de escritura un espacio de escritura comunicativa en este caso entonces bueno aterrizo un poco de la tesis y estoy desarrollando ese concepto de un poquito de la denominación en cada etnia en este caso considero que es un parte importante que habría que no es contrarrestar más bien poner en discusión que hay una otra mirada de la frontera no solamente la frontera nacional donde las naciones se trazan donde vemos que donde la frontera desde occidente una frontera desde la mirada occidente como también desilizamos la frontera desde nuestro espacio local entonces otra mirada otra categoría que podría ser aún estoy planteando no quiero adelantarme porque bueno si vale la pena pero mejor lo sistematizo muy bien para poder plantear con buenos digamos argumentos necesitan bueno bueno pues en relación a tu pregunta yo también me pregunto que aportes porque sería muy arrogante de mi parte decir pues he aportado esto la verdad es que yo creo que son más bien lo que yo he hecho más bien creo que son como mis propias dudas y cuestionamientos que me ha llevado a digamos al lugar donde estoy en el sentido de cuestionarme siempre que tengo desde mi propio pueblo para poner a discusión y si realmente es un punto interesante por discutir porque yo creo que ese es el punto cuando saber realmente que esto que estoy planteando va a ser relevante yo creo que en ese sentido insisto creo que han sido mis propias inquietudes mis propias dudas pero que se han sumado gente y que dicen oye pues tu planteamiento me parece interesante hay otros que también dicen pues no es que estás mal y yo creo que en ese sentido el hecho de confrontarse con diferentes opiniones yo creo que eso es lo que permite a uno como enderezar luego el camino de decir ah caray quizás si estoy pensando desde muy afuera o decir estoy pensando desde muy adentro y que quizás no tenga mucha relevancia pero aportes yo creo que más que aportes yo creo que lo que yo más bien me he planteado es justamente sobre esta cuestión y lo que justamente planteaba Andrés en el sentido de que porque a las comunidades y los pueblos originarios se dicen que se valen de la palabra y digo si estamos conscientes del uso de la palabra oral pues está bien que me parece a mí que es una forma de decir pues es que ustedes pues solo hablan desde la oralidad y pues como es oral pues es mito lo que me cuentas pero que llegue a ciencia pues no hasta que lo vea escrito y por eso lo tenemos como que muy muy grabado esto de que insisto de que si tu lengua se escribe pues eres una persona de razón y yo creo que desde ahí digo un poco pensando cuando me decían es que tu pueblo es eminentemente oral y ya cuando uno investiga dice perdóname pero mis ancestros tenían un sistema de escritura hicieron toda una ciencia o sea yo creo que los aportes que hicieron los mayas creo que hasta ahora como no se ha comprendido la la complejidad y la grandeza de esa civilización que siempre lo vemos en las ruinas y que uno saber que uno es descendiente de eso y decir que te digan que no eres hombre de razón porque no escribes en tu lengua yo creo que es mi mayor reto de convencerme a mí que efectivamente no era de que nos hayan como nos dejaron en la oralidad nos despojaron de esos conocimientos de la escritura y todo eso creo que es eso a mí lo que me motiva y yo no sé si sea un aporte pero por lo menos reflexiono desde esa parte que que si teníamos mucho desde conceptos desde ciencia lo teníamos que obviamente lo fuimos olvidando entonces es un poco eso como reflexionando que hemos perdido en estos más de 500 años de conquista que hemos perdido y que estamos rescatando mucho se queda en la oralidad es en efecto está mucho en la oralidad pero me parece también que hay que entender por qué nos han metido en la idea de que los pueblos somos eminentemente orales y habría que entender desde dónde estamos posicionando si estamos conscientes de que efectivamente hay cuestiones importantes en la oralidad está bien pero si uno cree que uno nació así desde lo netamente oral pues yo creo que no nuestros ancestros nos dicen que tuvieron incluso en el léxico de los mayas en cualquier lengua maya está la palabra como escritura entonces había toda una epistemología desde la escritura también entonces eso sería mi comentario al respecto pues creo que me quedo muy satisfecha muy agradecida porque justo este espacio está logrando el propósito que queríamos y que tú bien mencionabas cómo ir construyendo un debate cómo ir introduciendo conceptos desde el Sotsil a la academia a la ciencia creo que lo hemos logrado aquí porque sin quererlo y sin pensarlo ya se está generando un debate entre los dos al hablar de si la oralidad o desde los pueblos la escritura desde dónde cómo todo un debate en torno a la oralidad y la escritura desde el pueblo Sotsil entonces en ese sentido creo que queda mucho por platicar pero también queda mucho por seguir visibilizando que no sólo son ustedes dos que no sólo son dos investigadores en Chamula sino que hay muchos otros desde otros espacios haciendo muchas otras cosas ¿no? en ese sentido creo que estaremos en un tercer episodio muy pronto con más personas con más personajes de aquí de Chamula que han buscado reivindicar el pueblo de Chamula desde lo que hacen ¿no? desde la pintura desde la escritura desde el arte y ustedes desde el conocimiento desde la ciencia entonces creo que aún queda mucho por decir por ahora les agradezco la palabra compartida la escucha colabal 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 Sofía colabal colabal Gracias.